¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el país Arabia Saudí ya inició la obra de construcción de su circuito urbano y bueno, hay trabajos contrarreloj para el primer gran premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos, para el próximo día 5 de diciembre la caravana de la Fórmula 1 va a hacer su aparición por primera vez en su historia en Arabia Saudí para celebrar la primera competencia de la historia de este país árabe de Fórmula 1 y bueno, a falta de un circuito en un país sin tener tradición automovilística se va a hacer en las calles de Lleda bueno, lo cierto es que la elección de este circuito no estaba acordada una vez se cerró el gran premio y se le asignó la fecha en el calendario sino que fue hasta hace unos días que los mismos promotores de este gran premio dieron a conocer el trazado definitivo y bueno, una extensa elección que superaba los 6 kilómetros y más llamativo que si cabe llegaba a tener 27 curvas bueno, con la fecha y el trazado ya definido solo queda ponerse mano a la obra que es lo que hicieron precisamente para esta semana las autoridades de Lleda con el príncipe Faisal Bin Khalid Bin Sultan Al Saud quien es el actual presidente de la Federación Nacional de Automovilismo y de Motociclismo vieron por inaugurada la obra de construcción de este nuevo circuito de este circuito urbano con una breve ceremonia protocolaria bueno, ahora se van a iniciar unas obras contrarreloj que deben finalizarse dentro de 7 meses un margen de tiempo que no permite errores porque un circuito bastante trabajado como es el también urbano Mónaco de mitad de extensión y con más de 70 años de experiencia lleva dos meses de montaje aquí se tienen que construir la medida de seguridad realizar trabajo de asfaltado aparte de adecuar la zona para el edificio de pits y la construcción de las graderías y con esto me despido adiós, camifuera, chao